Se llevó las pelotas a Salvador, Salvador la metió al medio, la jugaron hacia atrás, arremetió Echevar, me quedó ahí nomás, remataron, y gran intervención. Remató de media vuelta John Salvador y hay una magnífica intervención de ahí respondiendo. El gran pase de Medina para San Guinés y la vuelca por la derecha viene, si viene y viene, rebotó, queda penal, 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 que pita el árbitro. Penal, que pita el árbitro. Penal, que pita el árbitro. Rebotó en la mano, penal, que decreta el árbitro del partido, Gómez. Él llegará para rematar, atención, Marón, se enjarra del quebratense, llegó Martín Medina. Pegó en el caño, va Moreira. Pegó en el caño otra vez. Pegó en el caño otra vez. Hay tiro libre que le va a corresponder a la selección de Paisando. Hay perfume a gol en el estadio. 21 minutos. Medina por la revancha. Medina por la revancha. Medina por la revancha. Medina por la revancha. El caño otra vez. El caño otra vez. El caño otra vez. Rebota y escorre. El del fútbolista Herrera. Vio larga, Quinto González. La buscó en la mitad de la cancha. El diente de Díaz le quedó para Sanguinés. Sanguinés tocó. Se viene, se viene. Sueldo enganchó. Vino para Sanguinés. Está, le pegó afuera. Le pegó afuera. Atención, va Moreira. Va también frente a la pelota. El fútbolista Herrera. Llegó Moreira. Remató. El córner. El córner. El córner. El campo de Basadón. Mira, Campanillo. Jugaron para Colombo. Se viene a Colombo. Se metieron a la revancha. Jugaron ellos. Echeverner. Llegó. Llegó Echeverner. Llegó Echeverner por un palito. Esta que queda para Martín Colombo. Colombo toca la pelota para Salvador. Con Echeverner. Echeverner para Salvador. Juegan para la posición de Homochenko. Homochenko entrega la pelota por la derecha para González. Centro largo. Ayrton de León. La perdió. Gol de Mercedes. Gol. Gol de Mercedes. Gol. Gol de Mercedes. A los dos minutos del segundo tiempo. Bueno, esas pelotas que vienen. Mario González que remató el marcador derecho. La tiró a Daria. Le salió un centro. La pelota fue esa que se hacen duras para los arqueros aunque no quieras creerla. Porque pensás que es toda tuya. Era toda del arquero. Pero lamentablemente se le escurrió entre las manos a Ayrton de León. Y decreta la partida. Mercedes se encuentra con un gol desde el vestuario. Pasa a ganar el partido por 1-0. Ha quitado Ocherenco. Ocherenco juega una pelota que vino para Homochenko. Homochenko dejó la pelota con Columbo. Columbo entregó para Cano. Cano juega por el medio para Salvador. Vino para Cano. Cano para Salvador. Va a salir el arquero. Va a salir el arquero. Salvador la tiene al medio. Viene. Gol de Mercedes. Gol. Gol de Mercedes. Gol de Mercedes. Acaba de carretar el segundo gol. La selección Mercedaria. Quiero mirarle bien el número al que apareció por el medio para tocarla. Entre Salvador, Cano y Luna. Bueno, quiero verlo. El gol llegó. La segunda conquista. Los 7 minutos de juego de contragolpe. Una jugada soberbia de ataque de Mercedes. Para decretar de esta manera, señoras y señores oyentes. El segundo gol del partido. Pasa a ganar Mercedes. Dos goles contra cero. Se viene el macho Morales al medio. Tapó el arquero. Tapó el arquero cuando la conectaba Medina. Ataca Mercedes. Tapó ahora. Tapó ahora de León. Enganchó. Puede pegarle. La tiene. La tiene. Le traban. La quinta. Me recupera. Correa. Correa con la pelota. Correa. Le va a tocar. Voló el arquero. Voló artillado. Se quedó con el balón. Con Cacaño Zurdo. Bueno, la pelota la tienen por el sector. Es del número 9. Va Columbo. Viene el arquero. Bien de León abajo. Todo paisano embocado. El descuento. Vendrá la pelota tumbada. Pinta el Duranense. Segúme. Vino el centro. Despeja. Mino. Vezcado. Carrizo. Va corriendo el macho Morales. La juega por bajo al medio. Atropellado. Jando penal. 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 Por Caca y Trinidad. Penal contra el Caca y Trinidad. Penal contra el Caca y Trinidad. Yo no lo vi. No, no. Yo no vi penal. No fue penal. Pero bueno. Hay que cobrarlo. Y a veces hay que ser locutario. Y a veces decimos. Y lo reclamamos allá cuando vamos a un lado. Bueno, Caca. Te pedimos esto a los 31 minutos de juego del segundo tiempo. Sí, bueno. Va a ir Oscar Trinidad. Manos en la cintura. Larga carrera. Parado en la medialuna. Y llegará para rematar. Va a pintar a Gómez. Va. 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 Bocotee. Afuera. 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 Arriba del caño horizontal. Arriba del caño horizontal. Pelota que viene por la sorda. También a buscar Rodrigo Soria. Ya va a pegar. O le va a pegar. Se adelante terminó el partido con Omar César. Terminó el partido con Omar César. Ha terminado, señoras y señores y señores del partido aquí en el Monumental Estadio Artíbar. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina